Eheheheheh Y que? PASTEBLAR, y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el madrid y vamos a continuar, estamos en octubre como estais viendo llega champions la temporada ya llenado, pero bueno vamos a continuar con ella, y tenemos partido contra victoria pilsen partido que vamos a jugar, pero antes tenemos el primer informe del ojeador, la primera actualizacion mensual de el ojeador y vale, 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 vale Pone fotos diferentes, oye, mira, son Jugadores diferentes, entre comillas No, vale, vale, vale Me parece interesante, sí, sí Bueno, es otra forma Es otra forma de ver a los jugadores ahora Tenemos aquí a Sergio Méndez No sé si se lo recordaréis, tuvimos a un Méndez El año pasado, Momo Carrera Tuvimos a un Méndez, y también tuvimos A un Sancho Carvajal Hostias, este es malísimo, este no lo voy a fichar, ¿sabes? Pero, pero oye, mira Pues algunos jugadores por aquí, Juan Marcos aquí 89 de potencial 89 de potencial lo voy a fichar, 90 Este 80 no lo voy a fichar Vale, pues hemos llegado ya un poco Lo que viene a ser el filial, la academia juvenil Como lo llaman aquí, y tenemos Ojo, tenemos ya jugador con 61 de media Evaristo Villalba Vale, interesante De momento los voy a dejar aquí a todos, ¿vale? No tengo prisa Por subir a ninguno, ¿vale? Acaban de llegar al Filial, y ahí van a seguir He estado mirando jugadores, ¿vale? Y no ha salido ninguno de 5 estrellas De experiencia, ni 5 de criterio, así que de momento Habrá que seguir esperando a que ese Ojeador top llegue Nos vamos a ir al Victoria Pilsen Nos vamos a ir al partido, partido de Champions Sí, vamos a jugar, tío, vamos a jugar en La Champions, dije que iba a jugar Partidos fáciles, y este, por mucho Que sea un partido de Champions, es un partido fácil Es que el Victoria Pilsen Es peor que muchos de los equipos de la primera división Española, ¿vamos a Jugar con este once? Pues Sí, ¿por qué no? Sí Sí, sí, sí Me sobra aquí Cristo Que está por la lesión de Marcos Llorente Y, claro Me sobra Cristo y me falta un centrocampista O un extremo Vinicius o Lucas, vamos a poner a Lucas, ¿vale? Que tiene más nivel Aunque sí que es verdad que a Vinicius apetece verlo, ¿verdad? A Vinicius Da igual, mira, vamos a dejar a Lucas Y ya está, tío, jugamos contra el Victoria Pilsen Casi le doy a jugar Sin cambiar la dificultad Jugamos en Leyenda Lluvia Apenas he jugado con lluvia en el FIFA Venga, vamos a jugar con lluvia A ver qué tal va Y me habéis dicho que suba la... Venga, ¿vamos a jugar en definitiva? No, si vamos a jugar en definitiva Fuera la lluvia, ¿eh? Si vamos a jugar en definitiva Vamos a jugar también en despejado Vale, primer partido que voy a jugar En dificultad definitiva, ¿vale? No he jugado así En último en Team si he jugado Y no he ganado aún Tampoco he jugado mucho, ¿vale? Habré jugado un partido o dos Y aquí en modo carrera Va a ser el primer partido En dificultad definitiva Va a ser contra el Victoria Pilsen Un rival de un nivel bastante inferior al nuestro Y vamos a ver Si soy capaz de ganar En esta dificultad tan alta Ojo ahí calentando Que a Semiro Con el peto de la Champions, ¿eh? Ojo, mola esto, tío Por ahí la publicidad De UEFA Foundation Ahí que vemos a los jugadores Del Victoria Pilsen Muy conocidos todos Y está a punto de empezar ya el partido, ¿no? Hola, va a empezar esto Sí, supongo que sí Venga, ahí lo tenemos, tío El tifo con hasta el final Vamos real La mítica La mítica, ¿no? Y... ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí todo esto La entradilla Que le voy a quitar Porque me salta aquí Veinte veces el copyright Y nada, nos vamos a... Vamos al partido, tío Dificultad definitiva Primer partido en esta dificultad En modo carrera Y... Uff... No, no, no No sé qué esperar, la verdad Es que no sé qué esperar De este partido Ojo, Kevin ¿Por qué hace...? Ha hecho el tiro este de mierda, tío Algún día Algún día Air Sports Sacará un parche Arreglando este tiro Ojo, Bale Uff... Bale lo ha tenido ahí Y es con la pierde, claro Muy bien Ojo, Modric en la frontal Rebota al defensor Le cae a Bale Por allá, por allá Ojo Ojo, el balón para Bale Bale Que hace la chilena Y se va alta Por muy poco Uff, menudo balón de Modric Para Cain Cain, revéntala Cain, Cain, Cain Cain, el balón, tío Cómo se te puede ir tan largo No entiendo Pero es que no es la primera vez Que me pasa Hay muchas veces Que se le va el control A los delanteros, tío Cain, Cain, tío Qué lento, por favor Joder Ha tardado en tirar, tío Bueno 0-0 al descanso Hemos tenido alguna ocasión Hemos tenido bastante llegada La verdad El victorio al presidente Es que no ha llegado ni una vez No sé cómo Habremos estado en tiros Cinco tiros Tan solo una puerta Entre lo que ha bloqueado Los defensas Y el mano a mano ese de Cain Que se le ha ido largo Pues Pues no sé, tío Creo que podemos ganar el partido Vale No nos está costando demasiado Pero nos falta Nos falta marcar Madre mía Cain, de verdad La que ha liado Cain, tío Para darle al palo Ojo Ahí está la jugada Ensayada en la falta Y Luka Modric Aquí con su pierna izquierda Que marca el primer gol De este partido Buena combinación, tío Buena combinación Y Harry Kee Que la revienta Y la mete por la escuadra También, tío 2-0 Nos ponemos con el Victoria Pilsen Ojo El pase atrás De Bale Para Luka Modric Que hace su doblete En marca el tercero Y sentenciamos este partido Ojo ¿Qué ha sido eso? Hostia Y se lo ha sacado Cain Pero ¿Cómo le ha sacado eso? Pero bueno ¿Qué ha sido esa jugada? Uf Menudo a mano Que salva el hot-trick De Luka Modric Pues ha acabado el partido 3-0 Ganamos al Victoria Pilsen Hay que decir Ahora hay que decir Que el equipo De ser bastante inferior al nuestro Eso es evidente Y también tengo que decir Que esta dificultad Vale La dificultad definitiva No tiene nada que ver Con la dificultad extrema De Ultimate Team Es que En Ultimate Team Llevamos una estetada brutal Lo de Ultimate Team Es un injugable Pero aquí Habéis visto 3-0 3-0 Y podría haber sido mal No con ese tiro al palo Y de Asensu Que después le ha caído a Cain Y se ha quitado El defensa de delante No sé cómo lo ha hecho Yo lo estaba dando para tirar Y no tiraba En fin Creo que vamos a poder jugar A esta dificultad Sin muchos problemas La verdad Otra cosa Otra cosa Que se me olvidó comentar antes He renovado los contratos He renovado los contratos Y ahora mismo Solo quedan Con menos de 2 años de contrato Los jugadores Que están cedidos Como estáis viendo aquí El que menos tiene Ahora mismo Y que no está cedido Lucas Vázquez 2 años y 9 meses Al igual que otros muchos Pero con menos de 2 años Ya solo quedan jugadores Que están ahora mismo Cedidos ¿Cómo puedo renovar yo A jugadores como Tejero Y Echo Que tienen 9 meses de contrato Y que están cedidos ahora mismo? Pues creo que son jugadores A los que no puedo renovar Creo que es un bug Que ya existía antes Y que sigue existiendo este año Que es que si el jugador Está cedido Y le queda menos de un año De contrato No puedes renovarlo Entonces ¿Qué pasa? Que cuando acaba la cesión Se va Se va del club Porque no te ha dado tiempo De renovarlo ¿Va a pasar eso? Sí, sí Va a pasar eso Va a pasar eso Y estos jugadores Pues ya veremos Si los recuperamos o no Pero vamos No Tampoco que sean muy buenos Ni Tejero ni Echo Así que Sin problemas Eso sí lo tendremos Que tener en cuenta De cara a la próxima temporada ¿Vale? Porque si tenemos jugadores Que acaban en contrato En un año Y queremos cederlos Pero este año Pues bueno Tenemos a Tejero ya Echo Que ya estaban cedidos Así que no podemos renovar Porque cuando acaba la cesión Y vuelve al equipo Ya ha acabado el contrato Por lo que no va a volver al equipo Y no me va a dar tiempo De renovarlo Tenemos aquí a Hernando Manu Hernando Manu Hernando ¿Cuántas ofertas Te he aceptado yo Manu Hernando? ¿Cuántas ofertas Te he aceptado yo Manu Hernando? Vamos a aceptarle esto Y fuera, tío Le he bajado el sueldo A varios jugadores, eh Vale Además de renovarlos Les he bajado el sueldo A todos los que he podido Y con esto hago referencia Sobre todo a los jugadores De Los jugadores de estos jóvenes ¿No? A los jugadores de estos jóvenes Les he bajado el contrato A bastantes He intentado colocarles cláusulas Para ver si los equipos Se animan a pagar esas cláusulas He intentado Hacer cosas Para que se vayan Ya Más no puedo hacer ¿Vale? Más no puedo hacer Ya las ofertas que lleguen Las seguiré aceptando Y si se van bien Y si no Pues no es culpa mía Tenemos partido Contra el Barça Tenemos clásico Justo después de ganar En la Champions Y de sumar Tres victorias En tres partidos En la fase de grupos Tenemos partido Contra el Barça Y el Zaragoza Después de la Copa El Zaragoza Después de la Copa Eso es menos importante Evidentemente Pero vamos a este partido Vamos contra el Barça Venga Sustituimos automáticamente Al jugador Que es Marcos Llorente Que van a poner A Cristo González No entiendo Por qué ponen A un delantero Pero bueno Es que tampoco hay más Centrocampistas No sé Vamos al clásico ¿Vale? Vamos al clásico Contra el Barça En el Camp Nou Llegarse con Fernandinho Joder Mirad que centro Del campo Más defensivo Busquets Fernandinho Y Arturo Vidal Por favor Marca Harry Kane Ahí está Nuestro goleador Nuestro 9 Harry Kane Qué bien le vendría Al Madrid Harry Kane En la vida real Qué bien le vendría ¿Verdad? Sí Sí Qué bien Minuto 80 de partido Estamos ganando en el Camp Nou Con ese gol de Harry Kane Y vamos a ganar Claro que sí Vamos a ganar Con ese gol de Harry Kane Subamos tres puntos En el Camp Nou Y seguimos siendo Segundos A no ser que el Atlético Haya perdido Bueno No lo sabremos Hasta que pasemos esto Me parece Me parece perfecto Sigamos con los entrenamientos ¿Vale? Podríamos empezar A poner Jugadores del filial aquí Podríamos empezar A poner jugadores del filial aquí Y no digo del filial del Madrid Digo del filial real Del filial del juego Bueno El filial real El filial real Es el del Madrid El filial Falso es este del juego Pero me habéis entendido ¿Verdad? Sí Pues ya está Pues seguimos ¿Y qué jugadores tenemos? Tenemos aquí a Ferreras Andrés Ferreras Pero no voy a entrenar a un portero Porteros tenemos ya de sobra Centrocampistas Centrocampistas Ponerme a entrenar a un jugador De 50 y pico de medias Que paso completamente ¿Sabes? Vamos a poner a entrenar A este doble Y que vaya subiendo Villalba Que vaya subiendo Villalba Que no pinta mal ¿Vale? No pinta mal Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que no pinta mal Y en que podría subir A primer equipo Para cubrir la baja De Marco Llorente Ojo Es que además Tenemos ahora el partido Contra Zaragoza Vamos a hacer debutar A este jugador Vamos a subir a este jugador A primer equipo Y lo vamos a hacer Debutar Contra el Zaragoza A la copa ¿Qué os parece? Me da igual lo que os parezca Porque lo voy a hacer Así que Vamos al lío Vamos a subir a este jugador A ver Lo voy a hacer Me da igual lo que os parezca Porque no me podéis contestar Ahora mismo Vale Si estuviésemos en directo Pues esperaría Leeros a un comentario Pero Ahora mismo Como que es imposible Hebristo Villalba Primer jugador del filial Que subimos al primer equipo ¿Quién sabe si el nuevo Maldonado? En el último episodio Me preguntabais en comentarios ¿Quién será el nuevo Maldonado? Pues habrá que verlo Habrá que verlo Tío Tengo ganas de descubrir Al nuevo Maldonado Para que no conozco A Maldonado Fue un jugador Que sacamos de la cantera Y que llegó a ¿Cuánto? 92 y media o así Creo que llegó a 92 y media Jugaba poco Cuando jugaba se la sacaba Y poco a poco Fue subiendo su rol En el equipo Hasta que se convirtió En un titular indiscutible Con 92 y media Una locura Una locura de jugador Sacado desde nuestra cantera Y Increíble tío Increíble Aquí tenemos Alvaristo Villalba ¿A quién han quitado de ahí? Por cierto Ah, he quitado el Casemiro Sí, 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 sí Nada Eh... Alvaristo Villalba Va a debutar Va a debutar Con 17 años Con el primer equipo del Real Madrid En la Copa del Rey A ver, la Copa del Rey La competición donde debutan Todos los jugadores en filial Yo sinceramente No he hecho una tercera plantilla Hay veces que hago Una tercera plantilla Con todos los reservas Digamos Para que jueguen estos partidos Estas primeras rondas de Copa Pero la verdad es que he pasado Que jueguen los suplentes Y ya está Que jueguen los suplentes Y Villalba, eh Villalba, ojo, eh Villalba Villalba No pinta mal, eh De momento Es el mejor canterano que tenemos Y es el primero que va a debutar Con el primer equipo ¿Quién sabe hasta dónde llegará Este jugador? Dani Gómez Que sigue recibiendo ofertas ¿Acaba de recibir dos ofertas seguidas? Sí Pues no se va a ir a ningún equipo Qué guay es este juego, ¿verdad? Es maravilloso Por cierto ¿Podemos ver el potencial de este jugador? Debería dejarnos ver el potencial de este jugador A ver si lo ordeno por valoración mejor Lo ordenamos por valoración Y dice que demuestra tener un gran potencial ¿Vale? Nos puede decir cuatro mensajes ¿Vale? Cuatro o cinco No sé si son cuatro o cinco mensajes Los que nos puede decir en el estado ¿Vale? Si veis al jugador aquí Por la relevancia que es promesa Y el estado Demuestra tener un gran potencial ¿Vale? Su estado Pues nos puede decir cuatro mensajes diferentes Uno es Lleva en el club desde En este caso 2018 ¿No? Si nos dice Lleva en el club desde 2018 El jugador tiene menos de 80 de potencial Si nos dice Si nos dice Demuestra tener un gran potencial Su potencial está entre 81 y 85 Si nos dice Que es toda una joven promesa Su potencial estará entre 86 Y creo que 90 Y si nos dice Que Tiene potencial para destacar Su potencial estará entre 91 y 94 Que es el máximo Del juego Eh... Os podría buscar ejemplos De hecho puede que tengamos ejemplos aquí en el club ¿Veis? Lucas Zidane Lleva en el club desde 2016 Potencial por debajo de 80 Eh... Villalba Demuestra tener un gran potencial ¿Vale? Es el segundo Hay cuatro potenciales Este sería el tercero ¿No? De mayor a menor Sería el tercero Sería el segundo peor Pero bueno Eh... Demuestra tener un gran potencial Y después tenemos por aquí A ver si encontramos alguno ¿Vale? Y os lo enseño Que después hay mucha gente que me lo pregunta ¿No? Tiene potencial para destacar Vinicius Potencial entre 91 y 94 De Vinicius por ejemplo De los jugadores reales Si lo buscáis por internet Vais a tener el potencial exacto Pero bueno Con esto tenéis una estimación ¿No? Eh... Y aquí tenemos el otro El de toda una joven promesa Potencial Eh... Entre 85 86 Y... Y 90 Si no me equivoco En fin Eh... Bueno Pues eso Pues nos ha salido El primer canterano Bastante flojo Es que... Vamos a decir la verdad ¿No? Este no va a ser No va a ser Un jugador importante Sinceramente Pero bueno En estos En esta primera temporada Pues... Y ahora con la lesión de Marcos Llorente Va a tener sus minutos Oye Va a tener sus minutos Va a tener sus partidos Y... Y bueno Pues a ver que tal le va ¿No? Esperemos que bien ¿Por qué no iba a marcar goles? ¿Por qué no iba a debutar Con un gol Villalba? Oye Podría Podría ser un grandísimo comienzo Ha marcado Asensio Marca también Lucas Vázquez Nos colocamos 2-0 En este inicio de partido Frente al Zaragoza Sale Feo Yassier Que va a tener sus minutos también Peters Ha salido al campo Mariano de penalti Hace el tercero Mariano de penalti Hace el cuarto Uy Estaba esperando Mariano de penalti Hace el quinto Pero no... No ha llegado Pero bueno Doblete de Mariano de penalti Y 4-0 a Zaragoza También han jugado Además de Villalba Del filial Peters y Fidel Que han tenido ahí Sus minutos Jugadores que no van a ser importantes Porque no tienen un buen potencial Y... Y que saldrán Saldrán cuando al juego Les apetezca que salgan Ya sabéis Yo acepto ofertas Pero si después el juego Decide que eso se rompe Pues... No tengo nada más que hacer Candidatos al premio A ver Candidatos al premio Al jugador del mes De la liga En noviembre Vemos ahí los candidatos Que son Rodrigo Ciballos Y los otros dos No sé quiénes son Los otros dos No tengo ni idea De quiénes son Uno de Leibar Otro del Atlético de Madrid Kalimic quizá Es el del Atlético Ni idea, eh De Blasís Y Kalimic Sí, es Kalimic Bueno, de Blasís de Leibar La verdad es que no tengo ni idea De quién es No sé si es jugador real De Leibar O es jugador fichado Aquí en el motocarrera La verdad Pero tampoco tenía ni idea De quién era Tenemos partido Contra el Valladolid ¿Vale? Comienza el mes de noviembre Y después el Valladolid Y victoria a Pilsen Vale de tiempo ¿Vale? Hay unos días Hasta este partido Así que Podemos ir con el equipo titular Sin problemas Vamos allá Vamos a probar Otra victoria más El Atlético de Madrid Que sigue líder Que ha ganado Ocho partidos De 10 Nosotros 7 creo No estoy seguro Modric Luka Modric marca Luka Modric Que ha hecho doblete Ahí en la Champions Y ahora marca otro gol Tío Está bien Está marcando goles También Harry Kane Harry Kane Parecía que no Pero está cogiendo Está cogiendo ya el ritmo Asensio Que sale desde el banquillo Y en 7 minutos Hace un doblete De hecho en 3 minutos En 3 minutos Hace un doblete Marco Asensio Verde marca 4-1 Y Casemiro Hace la manita 5-1 Ganamos Al Valladolid El Barça Que gana 0-2 Al Rayo Pues muy bien Seguimos nosotros Ahí a 2 puntos El Atlético Si el Atlético No ha fallado Que no creo que lo haya hecho Seguimos con los entrenos Vale Esto es importante también Y voy a echarle un ojo Ahora a los ojeadores A ver si Hay suerte Y ha salido algo Ojalá Ojalá Villalba 62 Bien Sigue subiendo de la media Oye Está bien Hasta que se recupere Marcos Llorente Como digo Va a jugar los partidos Que juegue el equipo suplente Jugador lesionado Uy Uy que poco me gusta eso Que poco Me gusta Me gusta muy muy poco Ojeadores Hay algo Hombre Tenemos aquí Alexandre Meireles Alexandre Meireles Lo tenemos ahí 5 estrellas Claro que sí Y no hay nada más Bueno pues hemos conseguido Otro ojeador 5 estrellas ¿Cuándo está ¿Cuándo está el ojeador? 23 del 6 Vale Creo que sería conveniente Mandarlo también a este El 23 del 6 Para que me lleguen Los dos informes seguidos Interrupción de la negociación Con Manuel Hernando Vaya No me lo esperaba Y Mariano 8 semanas fuera Uff Eso ya me hace Me hace menos gracia Por suerte Que tampoco es que esto Sea mucha suerte Pero por suerte Los jugadores que se están Lesionando son suplentes Marcos Llorente y Mariano Son jugadores suplentes No son titulares Pero Igualmente molesta Igualmente molesta Pues nada Cristo González Vale Se hará con el puesto De delantero Hasta que Mariano Se recupere Pero sin más Vamos a seguir avanzando Tenemos el partido Contra la victoria Piles en cuarta jornada De la Champions En la fase de grupos Interrupción Para el traspaso De Gómez Interrupción Pero es que Interrupción 1 Con Patronato Y interrupción 2 Con Pex Zuale Zuale Este Es que no se van Es que no se van Y mira que les he bajado El sueldo tío Y mira que les he puesto Cláusula de rescisión Para que Para que Paren las cláusulas Y se vayan ya tío Pero no No hay forma Partida contra Victoria Pilsen Vamos El rival más Débil del grupo En este caso fuera Hemos jugado antes en casa Ahora nos toca fuera Entre los grandes ¿Qué es ese trofeo? No sé qué es Kroos ¿Qué marca? ¿Qué es ese trofeo? Marca Isco el segundo Espérate porque Me estoy oliendo algo Me estoy oliendo algo Vamos a ver ¿Qué es ese trofeo? Marca Petrcela El 1-2 Estamos ganando La victoria a Pilsen En los últimos minutos Y Asensio Que marca el tercero A ver A ver Os cuento Me estoy oliendo Que ese trofeo Es de habernos clasificado Para octavos Pero es que Ese trofeo Nos lo han dado Cuando ha empezado Cuando ha empezado El partido O justo antes de empezar Es decir Que la simulación Está completamente preparada Vamos a confirmarlo Efectivamente Vemos aquí la foto Además que te toma Captura de cuando Te saca el trofeo Todavía no había empezado El partido Y ya estaba decidido El resultado Igual alguno lo sabía Yo no lo sabía O No lo sabía Al 100% ¿Vale? No lo sabía Quizá al 100% Pero aquí estamos viendo Que los resultados De las simulaciones Se deciden antes De empezar el partido Y lo único que hacen Durante el partido Es enseñarnos Lo que ha ocurrido No, pues está bien Saberlo Está bien saberlo Está bien Está muy bien saberlo Quiere decir Que los partidos Están completamente bañados ¿No? Porque Total ¿Para qué te ponen ahí Una secuencia De cambios Tarjetas Goles Penaltis Si está todo decidido No, no Pues Está muy bien Oye Está muy bien Está muy bien Ahora Los partidos Se deciden antes De empezar No, no, no Me parece maravilloso Me parece la hostia Quizá vosotros lo sabíais Yo no lo sabía O no lo quería saber No sé A ver No sé Dejaremos eso a un lado Quiero leeros un comentario Quiero leeros Si sabíais vosotros Que esto pasaba O no En fin Vamos a ver La convocatoria De la selección Que yo creo Que lo vamos a dejar Así La verdad Yo creo Que lo vamos a dejar Así A ver Quiero mirar un momento Porque la última vez Me di cuenta De que llevábamos Demasiados extremos A ver Llevábamos dos extremos derechos Que al final Ninguno juega como extremo derecho Porque el extremo derecho Es Asensio Es que nos sobran aquí Una gran cantidad de extremos Vamos a llevar un centrocampista más Y vamos a quitar a Lucas Vázquez Que es el que menos media tiene Y ahora mismo Con esto tendríamos cuatro extremos Aspas Asensio Callejón E Isco Vale Isco que juega tirado a la izquierda Vale Pues Si Nos vamos a quedar así Los orsales de la selección Por cierto Tengo que cambiarlos Ya lo sé Pero como siempre Estamos cambiando de convocatorias Y tal Esta es la última convocatoria Hasta marzo Así que ya Aquí si Podría llegar a cambiar Los orsales Pero eso lo haríamos Para el siguiente episodio Esto lo vamos a terminar Con este partido contra Celta Me ha dejado un poco ahí Tocado Eso de que los partidos Se decían antes de empezar Entonces Si ha jugado el APTC Ahora mismo me he puesto líder Si ha jugado el APTC Que yo no gane este partido De la Celta No voy a ganar el partido De la Celta Así en resumen Podríamos decir Que es un poco así Que funciona así Oye No pues me parece perfecto Me parece perfecto Vamos No Me hago un poco La que he dado los menús Tío He dado dos para abajo Y no bajado Ahora sí Y vamos a ir A este partido contra Celta Último partido Del episodio Hemos conseguido el liderato Lo perderemos En este primer partido Después de conseguirlo Pues no lo sé Pero es un partido Que nos toca jugar fuera Y sí que es verdad Que hoy hemos jugado Fuera contra el Barça En el Camp Nou Y hemos ganado Que hoy hemos ganado El Barça En el Camp Nou Hemos ganado también A Victoria Pilsen En la Champions Y hemos asegurado Nuestra presencia En octavos Pero va a llegar El Celta Va a llegar Balaidos Y no vamos a ganar Porque al juego No le ha apetecido Mira por suerte El Atlético de Madrid También ha empatado Y parece que vamos a mantener El liderato Al menos Una jornada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks ¡Adiós!